Y así Porque ahora os presento A Lorenzo 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 Buenas, soy Lorenzo Soy el que vino en la primera ronda Con una canción original En inglés, no sé si se acuerdan Sí, recuerdo Bueno, voy a sacar la guitarra Adelante De la estación, bajo el sol Abrasador Adelante Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Madre de Dios, Gonzalo, hijo mío ¡Qué locura! De verdad, es una canción mía ¡Lorenzo, Lorenzo! ¡Ah, que la canción es tuya, esta! ¿Has dicho Gonzalo? ¡Has dicho Gonzalo! Perdón, Lorenzo Vale, vale, vale Es que estoy hasta nervioso Lorenzo Enhorabuena, de verdad No puedo decir nada más Lorenzo Lorenzo me ha dejado el nabo tieso Uf Bueno, no rima nada, pero es verdad Ya A ver, repasemos Es su canción Tocó la guitarra Y cantó espectacular Nada más para decir Como digo, todo lo que canto aquí es mío Y ya Ya dije que me ha pensado cantar En todos los idiomas posibles Si llego a la final, pues sería una canción española Enhorabuena Enhorabuena, de verdad Enhorabuena GG Nada, muchas gracias Hasta luego Uf Tío, va a ser complicado, eh Va a ser complicado el gil, eh Ya se pasó el juego este Se lo pasó en difícil Este Este ya, madre mía Y tengo ganas de darle el botón rojo este, eh Pero no, no, eh Es que no Tenga uno muy malo Sí ¡Gracias! ¡Gracias!